Debido a la asquerosamente aburrida realidad del país, un grupo de jóvenes ha desarrollado una extraña enfermedad provocada por el virus del fanatismo y el entretenimiento, que los llevó a convertirse en seres postergados de la sociedad que ahora reambulan entre nosotros. ¡Cuidado! Porque estás a punto de ingresar a una zona infestada de los llamados... The Walking Dead. ¡Sí! Sean todos bienvenidos al programa más elocuente y más energético de la cultura nerd de internet. Sean bienvenidos otra noche a The Walking Dead. En su versión número 28... ¿28? ¿Cómo se dice? ¡Veintuagésima octava! Número 28. Número 28. ¿Cómo estás? De jésima octava. De jésima octava. Ahí está, pala. Lo saqué, lo saqué. Es como una verdad que tiene que ver como con el festival. Sí, yo por ahí fui. Sí, por ahí va el recuerdo. Vamos a llegar al 50, no me voy a acordar de nada más. Felizmente estamos con nuestro querido amigo Chimaru, que es el estandarte, la piedra angular. No, nada, nada. La vértebra... ¿Cómo estás, querido Chimaru? Bien, ahora bien. Sí, me había enfermado un poquito, pero ya volvimos. Claro, para que la gente sepa que habíamos quedado de grabar antes, pero no sé, a veces no se puede, afortunadamente no nos pagan sueldo todavía. Con esto sí que podemos tomarnos ciertas licencias respecto a... Claro, de faltar a la pega. Claro, de faltar a la pega. O de correrla. Claro, entre comillas pega. Entre comillas, no, yo creo que no. Es que mira, disfrutamos tanto esta hueá, que hasta ahora que estamos grabando esto se nos pasa tan de largo que no puede ser pega. Si la pega, cuando está ahí en la pega, pega. La hora no pasa nunca, está ahí chato, quiere irte para la casa, pero aquí nosotros queremos estar grabando 20 horas. O sea, pasa que la gente que está en la casa ahora viéndonos a través de YouTube o escuchándonos a través de Mixon, tiene que pedir más. De Walking Nerd. Así como también tiene que compartir este capítulo, por favor, la gente que le gusta de Walking Nerd, comparte este capítulo en sus redes sociales, el link de YouTube o el link... No se ha apretado, no se ha apretado. No se ha apretado, el link de YouTube o el link de Nerdix.cl, como sea, participe del programa, comente, ¿cierto Chimaru? Porque tenemos un programador, un programón. Un programón. Los cómics no se prestan, pero el link de The Walking Nerd, ese se comparte. Pero así, de forma... A full. A full. ¿Y por qué Chimaru? Porque pasa que, como tú bien decías, querido Jesús, que nos encanta esto y queremos empezar a hacer nuevas metodologías en The Walking Nerd. ¿En serio? Sí, así que la semana anterior ya habíamos hablado algo que tenía que ver con The Sea River y de lo que fue el aporte de Alan Moore a la cultura en general. Y nosotros propusimos, de repente, hacer algún programa temático. Ah, mira. ¿Cachai, no? Oye, es un programa temático. No, no lo vamos a hacer. No tanto, no tanto, porque nos dimos cuenta que también hay que comentar otro tipo de noticias. Por supuesto. Así que le vamos a dedicar, sí, gran porción del programa a Alan Moore Reverso, por decirlo. Alan Moore Reverso. Que no es Stanley. No es Stanley. Ah, no es Stanley. No es Stanley. Pero lo que pasa es que, sí, Alan Moore es lo más grande. Yo dije la semana pasada, o la semana pasada, no, el programa anterior, que yo estaba muy cerca de tatuarme a Alan Moore por su inmensa influencia que ha ejercido en mi vida. Yo leyendo los diálogos y viñetas que han salido de los cómics, pero me doy cuenta, al ver mi repisa, que hay una persona que predomina aún más allá de Alan Moore. Más que Alan Moore. Más que Alan Moore. Yo tengo más, en mi repisa de cómics, yo tengo más cómics de esta persona que de Alan Moore. Y ahí yo dije, ah, no, aquí hay algo raro. ¿Ya? ¿Cachai, no? Aquí hay algo raro. Bueno, señores y señores, le vamos a dedicar una gran porción de este programa a Frank Goddamn Miller. Así que... Frank Goddamn. ¿Me gustó? Me gustó. Frank Goddamn. Frank Miller. Es un maldito. Un maldito. Un maldito. Un poeta maldito de los nuevos tiempos de... Bueno, no, viejos y nuevos tiempos también. Sí. Pero ojo, que no tan viejo, él. Claro. Se ve a... Pero esa es otra historia. Esa es otra cosa. Así que, vamos a hablar de Frank Miller. ¿Qué te parece? Vamos todos, hablamos, hablemos. ¿Qué conocimiento tienes tú, en general, de Frank Miller? Bueno, lo primero que se me viene a la mente, obviamente, de... De... Ay, si me va, eh... Iba a decir 300, sí, porque es cómic ahí, ¿no? Pero de Sin City, obviamente. Sin City. Bueno, tenemos el cómic de Sin City, ¿cachai, o no? Básicamente porque todos sabemos que es una novela gráfica súper, súper potente, ¿cachai? Como si habláramos de Vendetta, ¿cachai? En el sentido del peso como obra artística. Como obra artística, claro. Como un aporte a la cultura general y pop. O sea, más que pop. Exacto. Porque tú lees Sin City, o lees algún cómic, tanto sea de Alan Moore o de Frank Miller, y es imposible, pero es imposible que tu vida siga el mismo transcurso. Perfecto. No pasa desapercibido por... No, 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 no. No es como que yo me lea el número 38 de la historia tanto. No, tú lees algún cómic de ello y sabes que es bueno. Y tiene que, eh, eh, como te digo yo, destacarse ese momento. Claro, claro. Siempre lo vas a recordar cuando tú leas algo de Alan Moore o de Frank Miller. Esa referencia, digamos. Yo lo tengo, de verdad, muy cercano a Frank Miller y de repente pelea cabeza a cabeza con Alan Moore porque tengo siempre el recuerdo vivo de cuando leí por segunda vez en mi vida con conciencia ya madura, leí Sin City, el duro adiós, que es la primera parte, y me tuve que bajar en Pedro de Valdivia del metro. Y iba en el metro leyendo. Claro, claro. No voy a hacer la escena, no voy a hacer la escena. No voy a ganar, ganar. Voy leyendo y hay un diálogo en el segundo capítulo y yo, viejo, no. Que me tengo que bajar del metro. Me sentí encerrado. ¿En serio? Me sentí encerrado en el vagón. Era en el tiempo en que todavía había micro amarillas. Ah, ya, 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 sí. Antigua, antigua. Antigua. Y me tuve que bajar y me senté, de hecho paso todos los días en el metro por Pedro de Valdivia. Y me acuerdo, ahí yo celebré un cómic. Oh. Porque fue demasiado para mí, ¿eh? Claro. Como fue poesía, fue viñetas, fue colores, fue blanco y negro, fue luz y sombra al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Pum, me pegó un aletazo más o menos, un combo en los hicos, lo que es el relato de Frank Miller. Frank Goddamn Miller. ¿Y eso fue lo primero que leíste de él o ya habíais leído historias anteriores? Yo creo que fue lo primero que leí de él como autor, así de manera consciente. Claro, de manera consciente. De manera consciente. Pero podemos hablar también de lo que fue su aporte en El Regreso del Caballero de la Noche, que es piedra icónica. Exacto. Y es reescribir toda la historia de Batman. Exacto. Y aquí llegamos a un punto de inflexión. ¿Cómo puede una persona influenciar tanto en un personaje haciendo una historia no canónica, que no tiene que ver con el hilo central de Batman? Estamos hablando que en el año 87 Frank Miller un día le dijeron, compadre, ¿sabes qué? Tú podrías hacer una historia de Batman. Ok, voy a escribir el final de la historia. Nadie le ha puesto un final en la historia. Yo le voy a poner un final y un punto. Y eso es lo que pasó en el año 87 con Frank Miller cuando escribió El Regreso del Caballero de la Noche. Claro. Pero la historia que escribió él, que es el primer cómic en donde se enfrentan Superman y Batman. Exacto. De manera violenta. Claro. Marcó tanto que hasta el día de hoy vivimos de eso. Si no, pregúntenle a Zack Snyder y la influencia que tuvo del cómic para hacer Batman versus Superman. Hay viñetas calcadas, digamos. Pero más allá de eso está el hecho del enfrentamiento. Del enfrentamiento. Lo mismo podemos decir del amor. Por ejemplo, del mismo año 86-87 que es Watchmen, hoy día de eso está viviendo de ese cómic en la actualidad. Qué bueno. Entonces tú, ¿cómo te explico yo lo grandioso de esas mentes? ¿En qué momento? ¿En qué estás pensando Frank Miller? Sí. Cuando le dicen, ok, hacete una historia, ok, voy a hacer el final de la historia. No me vengan con cuestiones, yo voy a hacer el final. Increíble. Es cuático eso de los artistas, weón. El hecho de, en definitiva, hacer algo, como tú dices, y predominar después el arte en ese algo. Quiero decir, esto se lleva básicamente a la música, ¿achai? Claro. Lo que es McCarthy y Lennon, ¿cachai? Lo que es Ozzy Osbourne, ¿cachai? El hecho de Black Sabbath o de... ¿Me entendí? O sea, finalmente son weones que un día dijeron, yo voy a hacer como esto. Que también, finalmente, que es interesante también pensar en la mezcla de los factores que resultaron en esa obra, ¿cachai? O sea, ¿en qué estaba pensando este weón? ¿Qué comió? ¿Cachai? Para llegar a... Porque finalmente todo, como dice el documental, todo es un remix. Claro. O sea, ese weón comió capaz que hubo una historia familiar que le pasó y comió cómics, obviamente, de la época antigua, ¿cachai? Comió, qué sé yo, música. Música, claro. Y en definitiva, todo surgió hacia esta obra, ¿cachai? Espectacular. Obviamente, su mente adquirió esos conocimientos, pero ¿en qué momento? ¿Qué habrá sido el quiebre de Frank Miller? Claro, nosotros estamos hablando de Frank Miller como una piedra angular, pero para Frank Miller deben haber algún otro tipo de piedra angular. Claro hay, para todos. ¿Cachai, no? Entonces, ¿en qué momento pasó eso? ¿En qué momento Alan Moore dijo yo voy a ser un psicomago, por ejemplo? Voy a ser un agente del caos. Claro. ¿Cachai, no? Bueno, Frank Miller vive muy de manera alterna con Alan Moore, o sea, paralela a Alan Moore, por pensamientos políticos. ¿Cachai, no? ¿En serio? Alan Moore es un reconocido anarquista. Él se reconoce como anarquista, ¿ya? Por eso es un agente del caos. Claro, claro, claro. Ya, y tenemos todos los relatos de Frank Miller que son un poco más derechistas, por decirlo así, incluso hay algunos como Holy Terror que vienen a ser netamente fascistas. ¿En serio? Sí, incluso vamos a hablar de la obra que hay que leerla con un poquito de respeto, hay que verla con un poquito de respeto, y vamos a hablar de eso, pero toda esta historia comienza un poquito antes. ¡Ah! Como llega Frank Miller a Marvel Comics, ¿cachai, no? Donde empieza su carrera y empieza dibujando en un principio Dark Devil. ¿En serio? ¡Me dais huella! Dark Devil. Entonces esta serie Dark Devil, que venía, se creó el personaje obviamente, tuvo su época esplendorosa y todo, pero se venía cayendo. ¡Ah! Y se lo pasaron a un guionista, y el guionista estaba haciendo un súper buen trabajo, y meten a Frank Miller, pero Frank Miller desde el minuto uno que se mete en Dark Devil, el loco dice, ¿sabéis qué podría agregarle estas cositas? Claro, claro. Empieza a influenciar. Empieza a influenciar al guionista original. ¡Wow! Y, eh, cuento corto, lo saca. Lo saca, y dice, no, ¿sabéis que mis ideas son un poco más locas y me voy a atrever yo a dibujar y hacer el cómic de Dark Devil? ¿En serio? Así, así de ecuático. Como director técnico y jugador. Claro, tira el centro y lo cabecea. Ese nivel. Entonces, ahí tenemos el primer gran aporte de Frank Miller a toda esta cultura que estábamos rindiéndole homenaje a través de estos millones de programas de The Walking Nerd. Sí, así es. Se manda un personaje y dijo, ah, es que a Dark Devil le falta una minita, así que voy a crear a alguien que se llame Electra. Y en el año 81, Frank Miller crea a Electra. Ah, mira. ¿Cachai, no? Bueno, pasa el tiempo y después viene un gran cómic de Dark Devil que damos las gracias a Unlimited Comics que lo editó, creo, aquí en Chile. Sí, 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 sí. Que es Dark Devil Born Again. Sí. ¿Cachai, no? Donde, Born Again, como pesco yo a un personaje y lo destruyo. Lo llevo hasta lo más fondo. Que toque fondo, que le duela, que se arrastre, ¿cachai, no? Que se vea moreteado, que se vea sin ganas de seguir siguiendo el héroe. Que diga, Hell Kitchen, de verdad, esto me sobrepasó. De verdad, el Kid King es una persona maldita. Es mala. Le duele. Pero, ¿cómo se llama este cómic? Born Again. Renacer, ¿cachai, no? O nacer de nuevo. Sí, claro, claro, claro. Y ahí Dark Devil sale después de estar mucho tiempo en esta fosa. Y con un papel protagónico que le impone al Kid King, ya como personaje, aparece Dark Devil y renace. En serio. Como realmente tiene que ser un superhéroe. Ahí encuentra el motivo para seguir luchando. Wow. Lo cual es una historia totalmente rompedora para ese tiempo. Llevar tan abajo, llevarlo tan mal a un superhéroe, a alguien que ya está establecido. Sí, porque sobre todo, si hay superhéroes que los maltratan en su vida, es Dark Devil, es uno de los que le sacan mal la chucha. Sí, porque es como un Batman de Marvel, ¿cachai? Pero de la calle, ¿cachai? Que no tiene poder. Claro, pero esa es, anda agarrando a palos con los compadres. ¿Cachai? Y le dan y no consejo y también da de vuelta. Exacto. Y ahí en una de esas sale ganando, pero de repente sale de perdedor también, ¿cachai? Por supuesto, por supuesto. Bueno, en esta tremenda serie que la pueden encontrar, de verdad, y si la pueden leer y se van a enamorar del personaje. Perfecto. Ojalá la vean después de ver la serie de Netflix. Ah. Porque le van a hacer el enganche, pero preciso. Buena, buena, buena. Va a humanizar aún más la presencia de Matt Murdock como Dark Devil. Buena, buen dato, buen dato, buena. Sí, ojalá la puedan ver. De repente lo pueden ver entre medio de las dos temporadas. Bueno, la mayoría de nosotros ya vieron las dos temporadas. Sí, exacto. Y quizás la mayoría también leyó el cómic. Y si no, está Netflix, está Torrent, está un millón de formas para llegar a... Y el cómic se puede comprar. Lógico. Lo editó hace poco Panini. Si tú quieres ir a una comiquería especializada, lo puedes encontrar allá. Y si no, lo editó un lápiz de cómic. O sea, todo factible, digamos, en el definitivo. Todo factible. Todo factible. Pero ¿qué pasa? Que la influencia de Frank Miller, aunque ya trabajó en Marvel, le hiciste súper bien. Y más que nada, Marvel en ese tiempo, en los años 80, en principio de los años 80, estaba votando en Dark Devil. Esta serie... En serio, ya lo estaba desechando. Sí, desechando. Y vas, te compras en La Pesca y hace una serie que se llama Prora Again. Imagínate todo el concepto que mezcló. Claro. Este superhéroe lo están votando. No, yo lo voy a hacer nacer de nuevo. Y le pone así a su serie y lo saca desde las catacumbas donde lo estaban tirando. Qué guapico, güey. Y lo hace renacer y lo deja con un personaje importante. Claro, claro. Y de hecho, claro, sí, porque finalmente... Puta. El otro día estaba leyendo Civil War 2, ¿cachai? Uno de los tomo y dice... Tony Stark dice... No, si tengo a Jessica Jones y a la otra andando por la ciudad, investigando y algo. Entonces, puta, todo este universo de Hell's Kitchen, ¿cachai? Son como súper secundarios. Son como... Los tratan como secundarios, pero en definitiva igual no son tan secundarios, me parecen a mí. En el sentido que ellos hacen como la pega sucia, ¿cachai? Sí, ahora, eso en comparación a que Iron Man estaba peleando con un ser colosal ancestral del espacio, ¿cachai? Pero digo, el mal siempre está presente en las calles, pues, a cada hora, a las 24 horas. Oye, te tiro algunos daditos que tengo anotados aquí de Dark Devil Burr Again. Pasa que, por ejemplo, bueno, es muy importante la figura del Kipkin. Y se manda unos diálogos, compadre, pero que tú decís, maldad pura, maldad pura. Estas imágenes donde aparece el Kipkin, o Wilson Fisk, pensando contra una pared, y ese cuadro blanco que tiene, es muy destacado de ese cómic. Porque, de verdad, le falta agregar estos letreritos, ¿cachai, no? Con los pensamientos y sería igual, igual, igual. En serio, qué buena era, güey. Bueno, el personaje de Karen Page, esta rubia que anda, ¿cachai, no? De toda la cuestión. Ese personaje, Dark Devil, como la serie en el cómic, iba tan para abajo, lo habían desechado hace 10 años. Y Frank Miller dijo, no, calmado, tiene que haber algo importante. Ah, sí, sí, Karen Page. La vamos a revivir. Y él le da toda la importancia de no a través de este cómic, Burr Again. ¿Cachai, no? Y él tira para adelante este personaje. Que, Dadito Ñoño, ella está casada, sí, está casada, o está juntada, o pololea, así como 20.000 años, con un ciego. Claro. ¿Cachai? Una persona ciega, ¿cachai? Bueno, en la vida real estoy hablando, ¿ah? O en la vida real. ¿Qué pasa con Frank Miller? Tiene que seguir adelante, tiene que seguir reinventándose. Pero tiene que pescar, ya le quedan chicas, las camisetas. Le pasan cuestiones, pum, hitazo al tiro. Pero, ¿qué pasa cuando se empieza a meter en algo que tiene que ver más con el ñoñerío? Cuando tiene que ir a un sello un poco más, chicos. Claro, claro. Casi sellos independientes. Entonces, pesca una historia de una persona que se infiltra en una máquina. Las máquinas están empezando a tener conciencia. Y quieren empezar a doblegar a los humanos. ¿Cachai, no? Wow. Entonces, una mujer se inserta en esta máquina y se da cuenta que en algún momento había un humano que pasó a ser máquina. Y empezó una conexión entre humano y máquina. ¿Qué pasa? Que la facilidad de esta mujer es que puede regresar en el tiempo a través de la misma máquina o tecnología que hay en esa época. ¿Cachai, no? Y se puede devolver en el tiempo y llegar a la época a detener esa creación humano-cibernética. Perfecto. ¿Cachai, no? Sí. ¿Te suena algo a ti esto? Sí, la verdad que me suena a varias cosas, pero sí. En un primer término podría ser un Terminator, ¿cachai? Exacto, compadre. La mujer se acaba de meter a Skynet. ¿En serio? Y el robot que hizo todo esto y que produjo todo esto es un tal Murphy. Señores, es Robocop, el primer humano que tuvo conciencia media cibernética. Claro, lógico. Y esta mujer se tiene que devolver en el tiempo, ocupando las máquinas de los Terminator, a hacer que Robocop no se vuelva tan cibernético. Y ahí se produce el cómic Robocop vs. Terminator. Imagínate la vuelta de tuerca que le dio a toda la historia para unir a dos íconos. Claro, claro, claro. En ese tiempo, en este mismo género, se estaban más o menos uniendo alien y depredador. Sí, sí. Pero Terminator con Robocop, compadre, ¿qué te pasa? Era como que se estaba mucho fijando la atención en dos personajes, está bien, ok. Pero no dejaban de ser poderosos los otros dos. Digo poderosos de la forma llamativa que es, ¿cachai? Un cómic totalmente recomendable, compadre, pero de verdad, bueno. ¡Qué buena! Más encima, tanto Robocop como los Terminator no tienen la razón, según Frank Miller. Claro, ¿qué razón le darías tú a un policía? Que posiblemente busca un poquito de venganza, por lo general, ¿cachai? Claro, que apalea a la gente. Claro. Que oprime, al final, a la clase que trata de ser un poco más rebelde en su ciudad, ¿cachai? ¿Y qué razón tienen los Terminator de poder doblegar y hacer un esclavo a los humanos? Al final, los diálogos de estos compadres se van contraponiendo, según los presenta Miller, ¿cachai, no? Y al final tú no le vas encontrando la razón a los dos, o te vas en contra a los dos. Y tú decís, ¿qué carajo estoy leyendo? No estoy apoyando a ninguno. O sea, es como Batman o Superman, tú te podías identificar con uno, ¿cachai, no? Sí, lógico, por tu gusto. Claro, pero aquí no. Te lo presentan a Murphy, tan humano como tan cibernético. Claro. Y las máquinas son cada vez más malas. Claro. ¿Quién está mal? ¿Quién está bien? En un cómic de verdad terrible. Es un cómic antiguo, digamos. Sí, o sea, a principios de los 90, tiene que ser esto. Al final es de los 80, te digo yo. Seguramente estará en internet. Obviamente yo creo que deben dar vueltas en una comiquería. Y se puede ubicar también fácilmente, porque los títulos de Miller han sido reeditados, reeditados y reeditados. O los títulos de los Beatles, por así decirlo. Claro, se pueden conseguir si tú buscáis un poquito. Sí. Pero imagínate la vuelta tuerca para... Ya, ok. Reviví Dark Devil. Reviví Dark Devil. Lo hice nacer de nuevo. Ya, y me voy a meter en Terminator y lo voy a mezclar con Robocop. ¿Cómo se llama? Go on, go on. My Explosion. Claro. Increíble, compadre. Bueno. Bueno, no contento con esto, la carrera de Miller tenía que seguir adelante. Por supuesto. Y vamos, nos va a ir dando saltos en el tiempo, ¿cachai, no? Bueno, ¿qué pasa si yo creo un personaje que se llama Electra? Electra. Y lo tengo en Daredevil dando jugo, ¿cachai, no? Tengo que hacer un cómic que marque, que sea de verdad bueno. Bueno, entonces Frank Miller se despacha Electra asesina o Electra asesina. Eso no lo tengo. Un viaje, de verdad, que empieza de la manera más rara posible. De la manera más rara posible. Teniendo en cuenta que el cabro que dibujó esto, lo tengo aquí anotado, es buscando Chimaro ahí, por supuesto, el dato preciso para que la gente se enganche al dato. Bill, Bill is which kids. Perfecto. Bill is which kids. Quizás no te suena, pero sí te digo que el loco dibujó de Sandman. Acuérdate del dibujo de Sandman y mézclalo con Electra y unos diálogos de Frank Miller. Imagínatela como un ácido, pero con mala volada. ¿Qué pasa? Que tú ves Calle Say Comic y tú a las primeras 10 páginas no sabés qué carajo pasa. No, me imagino. Mucha gente ha tirado la teoría de que Frank Miller hizo esto para desechar al lector que no quería leer ese cómic. Wow. Es un colador. Claro, claro. ¿Cachai, no? Y la gente que realmente está interesada en saber va a seguir leyendo el cómic, aunque el principio no lo tenga. ¿Cachai, no? Sí, pero una apuesta, culeá, pero así ya... Pero, ¿qué le vas a decir a Frank Miller? Nada, nada. Nada, pero claro, es como, nuevamente, un técnico que pone, no sé cómo, güey, don defensa. Claro. ¿Qué le vas a decir? Si ya ha salido campeón como... ¿Cachai? Bueno, algo le irá a resultar o no. Claro, lógico. Bueno, resulta que este cómic es tremendo, compadre, porque pone a Electra en una historia súper sencilla. La resalta como personaje muy, muy bueno. Electra es una asesina, una sicaria. Claro. Y se tiene uno de los contratos, le llega para matar a Foggy Nelson. ¿En serio? Entonces queda en la disyuntiva por mientras se enamora, por mientras tiene que ver a Matt Murdock, por mientras qué hace con todo este lío que tiene, ¿cachai, no? Para más encima está todo en un clima político social, muy cuático, así que Frank Miller de nuevo se destapa con Electra asesina. Un cómic de verdad, ya si te he recomendado dos anteriores, este ya tiene que pasar por tu cabeza sí o sí. Buena, buena, buena. Sobre todo porque eleva el nivel del personaje y eleva al personaje ya femenino. Claro, claro. Que si te vienes dando cuenta tú, uno dice Frank Miller, ¡ah, sí, putas! Sí, de Sin City son todas putas, son todas, porque viven en un callejón rojo, un barrio rojo, qué sé yo. Como que disminuye la figura femenina, por eso. Para nada, compadre. Tú te vas a dar cuenta que al final, las que son putas, sí son putas, pero tienen todo un barrio controlado. Son mujeres de poder, de armas, de nomás. Es como un reino, por así decirlo. Te acabo de contar de que una mujer es la protagonista de Terminator y Robocop. Claro. Y te estoy contando que él creó a Electra. Ojo cuando se refieren a Miller como un machista. Cuático. Porque él lo que más quiere es que la mujer esté por sobre todo. De hecho, en el Salón del Cómic de Barcelona, que pasó hace más o menos un mes, le preguntaron sobre el rol de la mujer. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Star Wars tiene a Rey y bla, bla, bla. Y empezó a darse la contingencia de la igualdad de género, digamos. Y en la declaración que se tiró al final es, si las mujeres estuvieran al poder, este mundo sería mucho más inteligente. Wow. Esa fue la reacción y las declaraciones de Trump. Seguro que sí. Yo creo que sí. Ahora, ¿qué pasa? Que uno lo puede buscar por el contexto, y por ahí mismo lo tomaron algunos medios, de las votaciones o en la elección de presidente de Estados Unidos, donde está Hillary Clinton y Donald Trump. Claro, claro. Y donde la figura de Frank Miller nos reserva, o sea, nos lleva mucho al lado de él. Nos refiere, claro. Nos refiere a lo que es el lado más reservado, más recatado, más derechista que tiene que ver con Donald Trump. Más conservador. Pero se manda esta frase. Sí. Entonces, ¿a dónde quedó el fascista de Frank Miller? Claro. ¿Dónde quedó el personaje que apoya a la derecha cuando dice que las mujeres deberían tener siempre el poder? De él ha estado siempre el poder. Cuático, güey. Cuático. Cuático. Cuático porque es fácil como construir una figura, ¿cachai? En torno a pensamientos que se van compartiendo, pero tú estás dando claras directrices de que es todo lo contrario. Bueno, resulta que contra la misma figura femenina que tanto quiere exaltar Frank Miller, aparece la serie de Dark Devil en Netflix, y a él le preguntan sobre Electra, un personaje que creo que él ya lo tiró para arriba, ¿cachai? ¿no? Y él dice, pueden hacer lo que quieran, pero esa no es la verdadera Electra. Y se enojó, se enojó con los productores de Netflix y de la serie, ¿cachai, ¿no? ¿Por qué? Porque no era el personaje que él había pensado. Ahora le respondieron del otro lado y le dijeron, puta, ¿qué le vamos a decir a Frank Miller? O sea, él le inventó, es un crack, muchas gracias por su aporte, pero de verdad nosotros queríamos dar un nuevo enfoque. Una interpretación. Una nueva interpretación al personaje. Pero al final Frank Miller también reculó un poquito y dijo, bueno, en realidad yo nunca he visto ni siquiera una película de Batman, la veo y yo digo a la mitad de la película, ese no es Batman, me paro y me voy. Claro. Es una frase que, al bronce. Porque él es un purista de sus pensamientos. De sus pensamientos y de sus personajes. Él tiene que ser como tal, lo creo. Claro, es dueño de una verdad. Te estoy diciendo yo ahora que es dueño de una verdad y es dueño de un personaje como Electra. Lógico, lógico. Así que, por la misma senda de lo que es resaltar la figura femenina y el papel, el rol protagónico de la mujer, caemos en algo que yo te digo, te adelantó un poquito, es un cómic que hay que leerlo con un poco de recelo. Porque si estamos hablando de una persona que siempre se ha destacado por el lado derechista, ¿cachado, no? O fascista. Más conservador. Más conservador, caemos en un cómic que se llama 300. Padre, increíble compadre. Incríble compadre. Hashtag, increíble compadre. ¿Qué pasa con 300? ¿Qué 300 tiene que ver? Sí, claro. 300 tiene un nacionalismo puro, nato. Claro. Que son los espartanos. Sí, claro. Y para más encima desciende mucho las torturas que ocupaban los espartanos y las hace ver como que realmente eran necesarias. Claro. ¿Cachado, no? Y las suaviza cuando en verdad los espartanos eran gente de temer, ¿cachado, no? Y lo mismo que te muestro en el cómic y es algo que se tiene que respetar, o sea, no respetar, pero te deja para adentro la violencia y la magnitud de las torturas que cometían estos compadres. Claro, claro, claro. ¿Pero qué pasa con las espartanas? Sí, pues también hay un... Las espartanas no son el ejemplo. Claro. ¿Qué mujer no vio 300 y se sintió un poco identificada con la esposa de Leonidas? ¿En qué sentido? Es que eran brigias, ¿cachado, no? Claro, eran... Claro, claro. Sí, sí, sí. Tenían un carácter... Claro, ¿cachado, no? Y para más encima tienen a este rey Leonidas, ¿cachado, no? Que el loco le dice a un emisario que manda al rey Cerces, le dice, tú te atreves venir acá, insultar a mi pueblo, pero para más encima insultar a mi reina. Claro. ¿Cachado, no? Eso quiere decir que el hombre siempre estuvo un peldañito más abajo. Claro, claro. Y la mujer era vista como deidad. De hecho, cuando en la película de Zack Snyder va a consultar a los consejeros, ¿cachado, ¿no? El poder del pueblo espartano recae sobre una mujer virgen. Claro, 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 totalmente. Eso quiere decir que Frank Miller sigue tirando para arriba lo que es la figura femenina. Pero hay que leer con respeto un poco, hay que ser un poco más maduro para leer 300, ¿cachado, no? Para no caer en ese juego del nacionalismo puro, ¿cachado, no? O del fascismo. Pero igual es un libro totalmente recomendable. Vamos encima, este, por si muchos no lo saben, siempre ocupó a Lynn Barley como colorista. Ya así me llamaba la atención, eso mismo estaba mirando, porque qué influencia tenía él con respecto a quién dibujaba o coloreaba, ¿cachay? Porque hay algo, ¿cachay? O sea, estamos hablando de Sin City, tiene algo. Caballero oscuro, tiene algo, ¿cachay? Lynn Barley es una mujer. ¿En serio? Y en este tiempo era su esposa. ¡Oh! Ella es la colorista de 300 y de algunas otras grandes historias que tiene Frank Miller. ¡Wow! ¡Ojo! ¡Cuático el dato! Con eso, ojo con eso. Así que, si hay algo que podemos estar hablando toda la noche, si queremos, es del regreso del caballero oscuro. Pero yo les voy a recomendar otra cosita de Frank Miller que se llama Batman Year One, que tiene que ver obviamente con nuestro superhéroe, por lo menos para mí, favorito y el mejor del universo, no me vengan con cuestiones, Batman. ¿Qué pasa con Batman Year One? Viejo, yo ya escribí el final, ¿sabéis lo que voy a escribir ahora? Comienza. El principio. Y a este cómic le pone Batman Year One, lo hace un año después de escribir el regreso del caballero de la noche y de verdad, magnífico. Cuenta un año calendario. Un año calendario, pero la historia empieza cuando James Gordon es trasladado desde Chicago a Ciudad Gótica y pone un nuevo comienzo al personaje. Oye, si el comisionado Gordon aparecía, claro, pero ¿cuándo llegó a Ciudad Gótica? Bueno, Frank Miller se encarga de contarlo, compadre. Y por mientras, en forma paralela cuenta Bruce Wayne que tiene 25 años de edad y recién se está empezando a poner la capucha. De hecho, todavía no tiene adaptado el murciélago como el ícono. Y en el cómic aparece cuando él está tirado en el sillón y rompe el murciélago de la ventana y él dice, ah, ok, a esto le tengo miedo. Esto va a influir en las personas que hacen el mal. ¿Cachai, no? Dato Freak, cuando a Michael Schumacher le dijeron, tú tienes que hacer Batman Forever, él dijo, el tiro, loco, voy a adaptar Year One. Lo voy a hacer. ¿En serio? Sí, es el cómic, porque ellos se querían hacer como una trilogía con las dos anteriores de partners. De hecho, se supone que son una trilogía. Pero este compadre dice, voy a hacer esto, y el estudio le dice, no, es muy oscuro, y nosotros nos queremos desmarcar de saludo oscuro. Así que al final, la película solamente se basa en algunas como... Toma cierta referencia. Toma referencia del cómic. Pero hay una escena eliminada, que se puede ver como en el Blu-ray edición especial de Batman Forever, si alguna vez lo tienen, no sé, tienen mucha plata y se lo compran. No hay que ver, pero aparece esta escena donde Batman le pide un consejo al busto de su papá, Thomas Wayne, y aparece el murciélago y rompe. Y de hecho, Batman Forever tiene una escena donde aparece con un murciélago de tamaño real. Claro, claro. Y es como medio animatronic, ¿cachá? Pero el... ¿Vamos a tomar esa referencia? Y vamos a tomar la referencia de este acto, en The Walking Nerds. Encuentra las mejores poleras del multiverso nerd en Mutantetienda. Facebook.com slash Mutantetienda. Este programa es presentado por... Estoy legión, Mercedes 738, local 102. Posty, Posty. Volvemos de ese alto y yo estoy maravillado. Sí, me tuviste que parar porque yo de verdad tenía un convoy. Un convoy. Media hora, compadre, de pura información necesaria. Pura información necesaria. ¿Pero eso es todo o falta? Sí o no, o sea, al final es que pasa que por eso podríamos dedicarle mucho tiempo a Frank Miller le podríamos dedicar un programa y de repente una temporada a todo lo que es su trabajo, de verdad, podríamos hacer programa uno por uno los cómics que ha hecho, pero de verdad, lean Sin City, lean 300, lean Marta Washington, una increíble cómica. Otra vez realizando a la mujer. Vamos a hacer una cosa, vamos a invitar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, a que por supuesto si no han leído estas piedras fundamentales del cómic, Frank Miller como obviamente es como Ozzy Osbourne o John Leno en la música o McCarthy. No, 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 escuchó un disco en los Beatles y le gustó la música. Exacto. Lo invitamos obviamente a leerlo, está en internet, está en las comiquerías, puede ir a buscarlo y si han leído, invito a todas las personas a que comenten cuál es su historia más importante, la que más le ha gustado y mira, las que salgan vamos a hacer lo siguiente, en el próximo video las vamos a mostrar al principio, vamos a mostrar así los cuadritos de lo que sea, de Facebook, de Twitter o de YouTube y nos comprometemos con ustedes a que van a estar esos comentarios ahí en forma de imagen, para que la gente los vea. Ojo, ojo, que a mí ya me llegaron algunos comentarios. Ah, sí. A ver, a ver. Sí, ya tengo algunos comentarios y están cargando, pero ya vienen. Perfecto, perfecto. Pero ojo con este dato. Si usted está escuchando este programa y está diciendo, no, estos nerd están tirando, pero nerdismo por todos lados. Viejo, si usted quiere ponerse a leer cómics hoy día y no sabe qué mierda leer, se tiene que leer Batman Year One. De hecho, hace poco tiempo... Eso sí o sí. Sí o sí. Pasa que hace muy poco tiempo alguien me dijo loco, quiero empezar a leer Batman. Me tengo que leer el número 1 de 1939. No, no. Tú lo que tienes que leer es Batman Year One. Que de nuevo, felicitamos a Editorial Limited, que lo pudo reeditar. Así que es de fácil acceso también. Por supuesto. Si no quiero auspiciar, también sería la baja. Muchas gracias. Si alguien quiere leer cómics de Batman hoy en día, y ustedes, si ya tenían este conocimiento, compártanlo. Claro, lógico. Que le pasen Batman Year One. Para más, si me hiciste una película animada. ¡Claro! Tiene una increíble animación y es buenísima. Así que... Se pega mucho a lo que es el cómic, digamos, en el sentido del diseño personaje. Nuestro amigo Correa Gonzo, refiriéndose a Frank Miller, dice... A mi gusto es el que le dovió el alma a Batman. El que lo llevó a un lado más dark, además de entrecanos 300 y sin site. Unas verdaderas joyas. Un maestro, nos dice nuestro amigo Correa Gonzo. Vale, compadre. Chin-sen dibujó un infaltable, un amigo de la casa. Debería estar sentado aquí. A mi gusto, un maestro visionario en guiones y historias. Que a uno le vuelan la cabeza por mencionar algunos casos en cómic de Batman año 1. Batman al regreso del Calle Oscuro y las películas. ¿Cómo olvidar la historia de 300 y Sin City? Me gustaría sí saber más sobre qué le gusta, qué lee y hasta qué hace desde que se despierta para entender cómo este genio crea las maravillosas historias que no inyectan adrenalina. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué comienzo? ¿Cuáles son sus referencias en la vida al momento de llegar a después hablar más las cosas de la historia? Los que sabemos de su obra no comentamos. Ya estamos maravillados. Dice nuestro amigo Pablo Beltrán en el red de Facebook. Muy bien. Verdad, son puras palabras de elogio sobre la imagen de Frank Miller. Incluso estaba buscando información para este mismo programa y di con algún comentario, con algún tweet de alguien, un escritor español que decía, bueno, Frank Miller tiene también cosas muy bajitas. por ejemplo, hizo después un cómic que se llamaba la segunda parte de esto que se llama Dark Knight Strike Again o El Caballero de la Noche Golpea de Nueve o la parte 2. Rise Again era una cosa así. Se considera un poco bajita. Claro, bajita comparada con esta joya pero en verdad es un buen cómic igual. Y decía, hay gente que dice que Dark Knight 2 es malo y gente que sabe de cómic. Muy buena, compadre. Muy buena. Así que, de verdad, podríamos hablar todo una galaxia, podríamos hablar capítulos y capítulos sobre Frank Miller 59 años de edad ojo, se ve un poco más acabado le dio un cáncer se deprimió mucho cuando se separó de su esposa que también era colorista de sus cómics le vino un bajón muy anímico y de verdad obviamente se refleja en el arte eso va a ser siempre es como los músicos nuevamente la música es o los pintores es un arte es así de simple es un arte y se va a ver reflejado su vida en el arte pero desde esta humilde tribuna de The Walking Nerd de Nerdist.cl nuestro más grande aplauso para un grande de verdad espectacular Frank Miller espectacular de verdad yo quedé lleno de información útil pero como les digo si les gusta alguna obra de Frank Miller o no conocen escriban escriban y nosotros lo compartimos en el próximo capítulo lo ponemos como imagen para que toda la gente pueda verlo y también compártanlo obviamente para que sus amigos lo vean en YouTube en YouTube en YouTube así que espectacular yo quiero darle paso Chimaru a la contingencia quiero darle un poquito de espacio en The Walking Nerd a lo que pasó porque no podemos dejar de comentar en la E3 digamos aunque nosotros no somos tan gays nosotros dos no pero hubieron hubieron cosas que te pegan fuerte es que claro lamentablemente afortunadamente la E3 trae consigo un montón de títulos de entregas con respecto obviamente a los videojuegos porque de eso se trata pero va un poquito más allá me parece a mi ¿ah si? claro porque a ver está por ejemplo el hecho de que son que son sagas por ejemplo vienen repitiendo esa saga vamos a comentar God of War no la hemos jugado quizás tanto pero si la hemos visto sabemos de que se trata se van perpetuando historias a eso me refiero pero incluso también más allá en lo visual Chimaru porque ya estamos en una época afortunadamente yo digo siempre que fortuna vivir en esta época porque estamos enfrentándonos a avances tecnológicos remarcables remarcables y lo digo así con mucho ánimo porque puta yo me acuerdo que cuando chico igual jugaba Atari yo creo que tuve un Atari me acuerdo de eso y jugaba ese jueguito que iba como en un bosque saltando sí 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 círculos pixelados negros y caían y harían cocodrilo no me acuerdo como sea el juego pero es un clásico después salió realmente reeditado y totalmente lógico un juego de aventura de ese tiempo pero al día de hoy vamos a partir incluso este comentario con esto que te voy a decir vamos a centrarnos más que nada en la conferencia de Sony que fue el campeón de esta E3 pero a lo que iba en definitiva es que tenemos un avance tecnológico importante ya son los juegos y son absolutamente la tendencia en la inmersión o sea que tú te metas cada vez más en la historia cada vez más y manipular lo que tengáis en tu alrededor en tu contexto en tu círculo cercano para tener un juego un juego tuyo ¿cachai? pero obviamente siempre con arcos argumentales establecidos ¿cachai? como ejes como el nuevo God of War el nuevo God of War a mi me encantó la aparición que tuvo Kratos en el God of War mira que bueno porque a la gente yo estaba bueno hice una investigación completa la pueden encontrar obviamente en nerdix.cl y no tuvo aceptación está puesto no es que no tenga aceptación pero pero a la gente no no a los que siguen la saga no le hace sentido de que Kratos sea un personaje de la mitología nórdica no le hace porque porque lo vieron desde otra perspectiva lo vieron desde la griega yo iba más que nada al comentario del la apariencia físicamente claro a mi me encantó pero a lo que van los fans en definitiva lo que no le gustó es el hecho de eso de que primero lo llevaran a otra a otra mitología no lo entienden bien no es como que lo vean y digan ay la wea como que no se vuelven locos de primera eso una cosa y lo segundo es que parece que Kratos no tiene derecho a sensibilizarse Kratos no tiene derecho a sensibilizarse y ahora vamos a ver obviamente lo que estamos conversando avances de páginas avances los trailers claro los trailers vamos a revisar los trailers obviamente y por ahí vamos a hacer lo estoy pensando en una diagramación distinta para este capítulo pero con el trailer un poquito más grande y nosotros más chicos pero a lo que voy es que lo que están viendo en pantalla es un trailer donde Kratos como te digo muestra una faceta distinta él se muestra tiene un hijo de partida y las informaciones van a que este juego que se llama God of War no tiene apellido viene directamente de los hechos acontecidos en el God of War 3 es canónico por así decirlo entonces podemos empezar a discernir que ellos están en esta en esta en esta Alemania podríamos decirlo o en Rusia o en cualquier país nórdico Europa Europa en el norte que alejándose de los hechos sucedidos anteriormente porque a él lo destruyen finalmente psicológicamente lo destruyen y está buscando un poquito la redención en este camino nórdico obviamente sin dejar de tener los poderes eso por una parte pero ya se confirmó que el que aparece ahí es Kratos no es el papá de Kratos y el cabrón chico de Kratos sino que es Kratos y él es su hijo eso por una parte pero más allá de cualquier cosa que es el arco lo que llama la atención es la jugabilidad otra cosa que también los puristas por así decirlo estaban alegando que la cámara se mueve un poquito de lo que era antes en el modo de juego de God of War cosas que en definitiva yo no soy fanático pero a mí me encantó lo que vi compadre lo que estamos viendo en parte de mí me voló la cabeza yo también vi el adelanto y se veía en realidad sí, se veía demasiado bien para mí si estos locos de Sony no lanzaron una consola nueva en la E3 claro una variación de la consola de la Playstation es lo que comentábamos en el capítulo anterior de Walking Dead estos juegones en definitiva en vez de sacar consolas cada dos años cada tres años o consolas muy potentes de tanto en tanto están pensando en sacar consolas que tengan actualizaciones de cosas o que integren varios puntitos como si no fuera un iPhone que lanzan una gran consola en un tiempo y después la van mejorando en actualizaciones tú vayas a tener que comprar finalmente la Playstation Neo PS4 Neo al final tiene la virtud de que se puede jugar en 4K en 4K y que tiene la compatibilidad con VR con una va a tener un panel de control de VR obviamente eso no es ni siquiera para ahora porque VR sale en un tiempo más y para que todos puedan comprarse el VR va a ser por lo menos fines del próximo año y creo que ya ahí va a estar bien extra delicioso pero otra cosa súper importante que bueno que lo tocaste Chimaru porque esta E3 trajo eso ¿cachai? trajo ¿cómo poder decir cuando uno se establece ¿cachai? la concreción en definitiva de la tecnología VR concretación concretación no lo dije mal bueno pero cuando no la concreción ahí se lo dije concreción concreción bueno eso sí creo que sí bueno a lo mismo pero una una reafirmación de que la tecnología de que la tecnología VR llegó ¿cachai? ya está ya está de hecho más rápido vamos a hablar de Batman compadre que se viene con tengo los comentarios del gameplay por lo menos que ofrecían en el stand de Batman obviamente VR en la ARF así que por lo menos lo que estábamos viendo obviamente en pantalla espectacular a mí me encantó me gusta me gusta que Kratos tenga que estar como pendiente de un pendejo que quiere estar ahí con su papá porque le dije le dice yes sir le tiene mucho respeto ¿cachai? a mí más que nada obviamente no soy time gamer lo he dicho hasta el cansancio en este programa en esta tribuna pero me encantan los colores me encantan los detalles en un momento está esa hueá como ir a espartana si estás listo para todo ir a espartana ahí se cae la chucha más encima ya lo que tú estáis viendo es una cinemática mezclado es como si yo te pusiera a ti una película pero tú puedes manejar al personaje en el siglo se viene muy bueno lo que pude rescatar por lo menos de la conferencia de Sony voy a hablar bien rapidito para que alcancen todas y podamos también después en esta conferencia vamos a ir incluso por orden cronológico viene Days Gone Days Gone es para que te imaginéis obviamente lo estamos viendo en pantalla es un juego de acción donde nuevamente un futuro post apocalíptico una pandemia zombies ok pero lo que tiene que ofrecer este juego es que los parajes son cuárticos porque es como si fuera The Walking Dead pero en las montañas entonces es como un Call of Duty como un medalla de honor es como un juego de The Walking Dead si lo pensara desde el punto de vista de los zombies y la pandemia y todas las weas con Son of Anarchy ¿por qué? porque el personaje es un motoquero ¿cachai? es un motoquero es un motoquero que el loco así tenía su banda tenía su gang tenía su grupo de motoqueros y recorrían y tenían códigos honor y la wea que tiene que envuelve esa cultura ¿cachai? quedó la cagá y ahora va solo como mercenario tratando de de subsistir en este futuro incierto como en Alaska una wea así ¿cachai? nuevamente gráfico La Zorra lo único malo es que por ahí este se se llama a ver te voy a explicar una cosita hay algunos títulos que se llaman IP ¿cachai? que son como Intellectual Property ¿cachai? que es como que son nuevas sagas ¿cachai? no, 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 no no tienen derivación de ninguna otra saga ¿cachai? entonces este es un IP nuevo ¿cachai? no, no, no se desprende ninguna historia entonces en definitiva tenemos un weón ¿cachai? que está en estos parajes hermosos ¿cachai? matando zombies la guay con una moto porque el hecho de ocupar vehículos también es un hecho súper importante también promete para hacer un IP nuevo buenísimo después tenemos salido en esta conferencia The Last Guardian compadre nuevamente vamos a ver hecho acuático hecho acuático porque es un juego terriblemente esperado desde el 2007 está en desarrollo ¿cachai? y ya sí ahora tiene fecha de estreno que es el 25 de octubre obviamente para PlayStation 4 desarrollado por Team Ico que son unos locos que ya habían desarrollado juegos similares anteriormente con mucho éxito ¿cachai? y este es como un mito ¿cachai? porque bueno son tantos años de desarrollo ¿cachai? que tú pensás que no, no, no se aplaza, se aplaza no lo hacen se aplaza, se cayó y ahora ya finalmente sale y estaban todos hypeados con The Last Guardian incluso yo me acuerdo de haber visto un par de entrevistas que estaban haciendo ahí en situ de un libro gigante ¿cachai? donde decía The Last Guardian y aparecía el personaje a ver la historia del arco muy cortito es un humano que se enfrenta a una bestia felina alada ¿cachai? y esta bestia felina alada está en este te digo en este cover de book ¿cachai? interactivo que se movía y te lo va hermoso ¿cachai? también eso lo importante de esta saga que tiene un arte también muy bonito y es todo muy onir el desarrollo de personajes estos compadres a mí me llama siempre la atención de hecho uno de los dibujantes preferidos a gusto personal Joey Madureira se salió de los cómics para dedicarse al desarrollo de personajes del juego de videos se pescó Dark Souls si es que no me falla Dark Souls es el desarrollo de Joey Madureira y ahora el loco está poniendo un estudio para desarrollar juegos más que cómics el giro que pescó ese compadre aunque ahora se tiró una portada variante para la liga de la justicia seguro que siempre va a estar picando ahí un poquito yo creo obviamente te dieron un datito más de Joey Madureira Joey Madureira siempre quiso dibujar Batman y irse para DC y DC le tenía listo un contrato y dijeron ya pero mándame unos dibujos antes para cachar y resulta que Joey Madureira mandó todos los Batman con el símbolo amarillo y el murciélago adentro en una en una visión muy noventera muy noventera si no Joey Madureira lo pueden googlear Joey Madureira ya no estamos viendo cosas aquí ya estamos viendo obviamente este capítulo se viene pero así full resulta que no lo aceptaron en DC porque él no quería dibujar el Batman el lobo de Batman solo dice no para mí Batman tiene el lobo amarillo no pues es que Frank Miller puso la escuela que se tiene que ver más oscuro y así se dibuja entonces no y no hay acuerdo porque Joey Madureira quería dibujar con el lobo amarillo claro pero igual hay una explicación de por qué el lobo de Batman no debería tener amarillo claro es que es porque es un vigilante de la noche entonces si tú tenías amarillo obviamente ahí está Batman está Batman claro Batman tengo un sonido nuevo entonces al final Joey Madureira no llegó a DC por eso es una historia así que hay en pasillos es que Chimaru vaya a jugar en el Audax pero al medio no delantero no no es que yo quiero ah entonces no puede jugar en el Audax así así ecuático bueno así con yo Madureira así con yo Madureira ahora el Batman nuevo tiene un margen amarillo un margen amarillo y ahora lo dibujó así pero caché que el lobo en su Twitter subió los croquis anteriores y lo hacían en un círculo amarillo con pesado están diciendo que no mierda en la historia esta conferencia siguió con Horizon Zero Dawn Horizon Zero Dawn es un título que también hermoso en lo visual la cagó vamos a puntualizar que todos los títulos son visualmente igual vienen trabajando yo digo ¿en qué clase de computadora trabajan estos compadres? ¿en cuántos? sobre todo en este que lo ha hecho ¿te imaginás? estamos renderizando y se cae tienen más de un computador renderizando obviamente hay una incluso hay un concepto que se llama granja de renderizado que tienen cuando ya es como Matrix cuando la granja de de hecho había uno en Valparaíso en Chile ¿estás jugando? son como 100 computadores unidos todos casi muy así y la weá estaba en Valparaíso y nada tú trabajabas ahí toda la weá durante todo el día mandáis a renderizar la weá y se renderiza de noche y se renderiza en cada uno de los computadores entonces después tenía a la mañana una película por así decirlo no en una mañana yo vi hace poco una foto de David Ayer que estaba renderizando el Suicide Squad y el weá pescó la imagen y se veía nada así unas ondas con unos cortes en serio lleno de capas de efectos y el weá decía así se ve Suicide Squad y el weá te mostró la película en una pantalla imagínate los que son bueno Horizon Zero Dawn es un RPG de mundo abierto ¿cachai? es bacán porque es como ¿te acordás cuando vimos la Comic Con de Channara Chronicles? un mundo post apocalíptico donde ya la humanidad ya había pasado ¿cachai? y te enfrentás a un nuevo mundo abierto ¿cachai? donde hay diferentes clanes lo mismo perfecto ¿cachai? hay una hay una arquera que es la que es la protagonista ¿cachai? que se enfrenta la única diferencia que hay es que no hay elfos me parece que no estoy tan seguro pero pero en vez de monstruos en esta en esta en esta nueva tierra hay animales en forma de robot así como muy Power Rangers pero una pero una wea la raja no lo estamos viendo espantálicamente después lo vamos a revisar y va a decir ni siquiera como los Power Rangers no wea la cagó no 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 el diseño de personaje esta wea es muy muy ecuático y ahora después de ese vamos a ir pasando un ropedito rapidito porque hay mucho que comentar y poco tiempo Detroit Become Human no nada muy malo no voy de nuevo corten todo Detroit Become Human ahí si Detroit Become Human un título Chimaru que a mi me encantó yo cuando lo vi así dije bueno esta historia está en la raja ¿por qué? los androides en un futuro no muy lejano ya 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 sean inmersos en las labores cotidianas del ser humano ok los voy a encontrar comprando el pan siendo abogados ¿cachai? es súper importante y de un momento a otro hay una crisis con estos androides que tienen forma humana o sea son humanos lo único que sangran como azul así medio ciennético hay una crisis y los androides se empiezan a desaparecer en el país y en el mundo ¿cachai? y otros empiezan a tener crisis crisis de identidad existenciales existenciales y empiezan a tener sentimientos bueno ya ok ya empieza ya la cagada empieza a colapsar el sistema obviamente porque ya adornan la humanidad con su presencia ¿cachai? adornan así como que los menosprecian pero bueno están ahí influenciados digamos relacionados con la humanidad ¿cachai? con los seres humanos y y se crea una policía especial para empezar a buscar a estos locos y empezar a decir ya loco si es que estás mal estás enfermo ven 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 y se crea un personaje ¿cachai? llamado Connor solamente Connor ¿cachai? que es también un androide pero que trabaja para la policía y empieza a ir a buscar a estos locos y los apresa él es como el héroe de esta historia hasta ahí normal ¿cachai? un juego que tiene un arco que es una historia digamos pero lo interesante es que tú perteneces y participas en el juego todo el juego o sea este hueón camina y tiene camino para la derecha o para la izquierda ok y entonces este hueón trabaja y participa del juego también como periodista como detective ¿cachai? empieza a reunir pistas para empezar a cachar ¿cachai? y tú tienes que irte en esa ola así ¿cachai? el hueón es vagán porque tiene como una máquina que analiza toda la escena del crimen ¿cachai? entonces toma una hueá y aparece una interfaz súper bonita así como ¿cachai? esta hueá la tomó persona y la hueá y después tenés que meterte en momentos críticos de la historia ¿cachai? entonces de repente en el trailer que estamos viendo obviamente en el video en YouTube para la gente que lo está escuchando solamente ahí está en el tejado de un edificio un malo ¿cachai? tiene relación con el personaje que te estoy contando obviamente y él tiene capturado a una niña que es humana ¿cachai? y dice no ya me voy a matar y la hueá porque esto que lo otro ya estoy chato y vos no me podís venir a decir a paquear y la hueá porque yo soy paco y la hueá y esa hueá en este trailer se representa como tres veces ¿cachai? porque igual le dice yo te voy a apoyar y la hueá ¿cachai? en una y igual le dice no, tú no me vas a apoyar y se tira para atrás esta es la única salida y se tira para atrás con la mina ¿cachai? con la gana chica y para ahí la historia y cambia de cámara y de nuevo lo mismo ¿cachai? de nuevo el hueá le dice no, vos me vas a matar y el hueá no, no, si yo no me vas a matar y el hueá saca atrás una pistola ¿cachai? y le pone un tiro ¿cachai? y el hueá se cae de muerte y se salva la niña después el hueá lo mismo avanza le pega un empujón salva a la niña el hueá cuando va cayendo le pega un tiro ¿cuántas horas de jugabilidad hay ahí en ese juego? infinitas porque hay por lo menos por cada acción unas diez posibilidades de desarrollo ¿cachai? la raja interesante la historia y buen también buen diseño de personajes y hueá parecen personas es muy cinemático todo ¿cachai? la raja y después saltamos un título evidentemente llamativo para todos el Resident Evil Biohazard o el 7 el llamado ¿vale la pena o no? ¿qué dicen los gamers? los gamers dicen que sí que vale la pena pero que vale la pena con una característica especial que va a tener este Biohazard o el 7 que se va a poder jugar en VR o sea cagate de cito y que es primera persona yo la sí dos cosas que perdón que solamente vamos a utilizar dos cosas que no habían pensado nunca a hacer los desarrolladores de Capcom no pensaban nunca a hacer que fuera de primera persona y que se pudiera jugar interactivamente mi primer acercamiento con la tecnología VR fue en un shooter de zombie ¿en serio? sí donde estaba encerrado como en una granja ¿en qué? ¿dónde estaba ahí? en un mall en un expucio venían unos pasó hace un tiempo arriendan como unos huevitos que se mueven te tiran aire y tú tenés controle acá y cuesta como dos lucas jugar así como no sé siete minutos ponen y venían zombies y yo con este me movía para los lados avanzaba y con este disparaba y estaba encerrado con una granja y me iban dando así como bonus por matar zombies y tenía un relator así como ahí viene la segunda oye lo único que te digo bueno los fans están vueltos locos porque por eso te decía que estas cuestiones normalmente o las tiras muy arriba dices sí vale la pena viene en VR ya bacán o dices no es que ya Resident Evil bacán muchas gracias fuerte ese aplauso pero ya pasó tu hora no el problema pero lo que pasa acá es que si tú te cagás de miedo cuando jugás VR porque viste que hay un montón de gameplays donde ya hay gente que está pero así horrorizada es muy brígido la experiencia muy inmersiva eso sumado a gente que está haciendo web para Resident Evil que tú sabes miles de veces hemos comentado la primera etapa de Resident Evil cuando éramos cabros chicos y salían los monstruos de la ventana y nosotros bueno imagínate es un VR ya sería como un palpeco entonces confirmando de que VR quedó o sea ya de aquí y hay una cosa importante que escuché en un comentario de otra medida un video más que nada que decían que posiblemente en lo próximo se vaya a perder esta hueá del mareón en el VR porque parece que los juegos que juegan que se ven que se juegan van a dar redundancia a 60 FPS no marean esa es como la solución yo jugaba a VR y no me mareo yo dije la primera vez con dolor de cabeza acuático y yo dije no es terminar como el gordito del video ese que está como una montaña rusa y no se puede como para dije así voy a hacer ridículo que buena porque yo cuando tuve un VR y vi me mareé me mareé un poco sobre todo con las cosas que se mueven mucho son nenas oye hablemos de Batman VR compadre mira lo que viene lo viste no ahí está Batman VR ya lo que se decía en el juego es que tu tenías que ser Batman y de hecho en la primera etapa te tenías que poner la armadura y tenías que ir como a buscarla y tenías que ponerte el gameplay yo no voy a voy a voy a expoilear 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 voy a expoilear voy a expoilear pero en verdad para que lleguemos a jugar el juego va a pasar 20 años por lo menos nosotros dos que somos unos pobres pero a lo que voy es que este es el arco que se ofrecía en E3 que hasta la fecha no se ha confirmado ni se ha desmentido que sea canónico del juego o sea puede ser solamente un demo para la E3 o puede pertenecer al juego eso van a ver ellos en definitiva parte de lo siguiente te ponen los VR y estás en el piano de la mansión Wayne viene Alfred te pasa una tecla que es una llave y te vas a la baticuera lo primero que llama la atención según la opinión en Youtube y la gente que jugó ese pequeño juego es que es terriblemente gigante la baticueva sí pero ya una weá a nivel muy grande así como el espacio riesgo como un estadio una weá gigante pero está todo está el dinosaurio está la moneda está la carta está todo va a ir metiéndote a la baticueva y te va a ir metiendo exactamente te va a ir poniendo a la baticueva te va a ir metiendo en el personaje y hay un pequeño minijuego con unos batalas que es como más o menos para cachar como se juega listo ok hace dos o tres cosas más y al tiro para afuera a la bótica y aquí viene la historia que es cuática porque es cuática te mandan para un tejado apareció en un tejado y quizás la movilidad perdón de batman no es tanta porque tenés que ir como de punto fijo en punto fijo es como cuando en arkham city o en arkham asilum va a ir como va a ir misión no pero digo cuando te dicen enganchate ahí dale ya voy a ir a enganchar ahí no ya va a ir ahí y llegáis a un callejón donde está night wind muerto night wind muerto y tú tenés la idea o como comienza ese minijuego es analizar la escena y empezar a cachar por qué murió quién lo mató cachai y empezar a jugar al detective que es batman y empezar a cachar toda la buena historia me gusta me gusta no se sabe si es canónica o no pero night wind muerto no es menor debe ser el impacto doble exactamente obviamente en el trailer que estamos viendo en nerdix está la voz de Mark Hamill atrás cachai siendo el joker increíble tal como salía en el también obviamente pueden encontrar todo lo que escribimos en nerdix.cl después Final Fantasy XV que tiene muchas mejoras podríamos estar hablando de un programa entero cachai yo de verdad respeto a los gamers porque se aguanta en Final Fantasy yo no sé si da tanto no da hay un montón de cosas nuevas hay modalidades de juego nuevas que incluso te las podría dar al tiro que es un modo de espera me parece claro es un modo de espera versus un modo dinámico en el sentido de que puedes jugar como por turnos o todos juntos hay un montón de cosas que muy hippie claro cosas para los Injustice compadre dime algo Injustice por favor mostraron mucho mostraron 15 minutos de gameplay si pero quiero terminar digamos con la con la lista con Call of Duty Infinite Wifred también hermoso pero preciosa si querís guerra en el espacio que el combate aéreo no la cagó así es como un Star Wars pero lleno de naves por todos lados cachai láser que te pasan eso se descontroló no se descontroló no no pero está hermoso es como una película futurista muy muy acuática cachai para el 4 de noviembre de este año cachai obviamente todo asegurando la navidad todo asegurando la navidad todo la reedición de Crash Bandicole ese me lo compro ese me encanta loco momento álgido en la conferencia cuando anuncian están anunciando que se va a remasterizar incluso con los 3 juegos que se conocían anteriormente la gente está gritando así se va a remasterizar bueno el Crash Bandicole del 96 el Cortex Strike Back del 97 y el Warpers del 98 y se aseguró su participación en un juego que se llama Skylanders Imaginators que es como ese juego que tiene Nintendo con todos los personajes sobre Smash Bros una wea así que tú personalizas hay muchos bueno va a estar ahí Crash Bandicole dando jugos aguante y vamos a extenderme un poquito acá en Death Stranding la vuelta de Kojima a los videojuegos con Kojima Productions loco no imagínate Matrix con imagínate Matrix con inclemencias del cambio climático y Norman Reedus compadre en una sola entrega eso estuve cachando mezclar esas cuestiones ya está actor y otra wea no otra wea vi una foto de Kojima tomándose las lágrimas de Konami yo no sé parece que parece que es como sí es un meme pero estaba muy buena pero estaba buena sí es como una catacete pero alucinante es un trailer que tú decís puta la wea es como una película ¿cachai? ya tiene que salir Kojima es como el Stan Lee para los para los géneros puede ser puede ser sí porque bueno es disruptivo ¿cachai? un loco llega lo mismo un Frank Miller llega y cambia ¿cachai? aunque claro llega y cambia en el sentido de que establece ciertos parámetros ¿cachai? establece ciertos parámetros para seguir ¿cachai? haciendo juegos ¿cachai? y esta wea se viene ecuático wea o sea en el trailer vemos Norman Reedus en una playa devastada una guagua colgada unida por el cordón umbilical después se escapa hay unos entes en el cielo hay algo así como un descongelamiento de los polos no sé está la pata la pata es como no sé bueno si me decís que una película yo la voy a ver así brígido ¿cachai? se viene muy Matrix hay un montón de cosas que se han dicho hasta la fecha con respecto a de dónde viene qué va a ser y todo lo más remarcable es que Kojima dice ok Metal Gear era un juego de sigilo ¿cachai? más que nada ¿cachai? tenías que ir por ahí escondiéndote para cumplir ciertos objetivos y ciertas misiones esto va a ser acción que bueno él enmarca Metal Gear en un juego de acción más que nada más que sigilo ¿cachai? pero explica que hay muchos sigilos en este juego él va a tratar de va a ser un juego de acción pero va a tratar de tomarlo desde otras formas desde otra perspectiva así que se supone que va a ser distinto a Metal Gear obviamente va a intentar hacer un juego de acción pero con cosas distintas bueno si quieres en Kojima en Kojima we try y para terminar compadre Spider-Man un traje horrible para mi gusto horrible pero visualmente la cagó y con una weá de concepto que está bacán porque estos locos estaban diciendo oye y le preguntaron obviamente los extendidos los especialistas ¿qué tiene de canónico este Spider-Man con respecto a lo que vimos en sí no tiene nada que ver no es el mismo de hecho este es un Spider-Man mucho más grande y más acrobático y ya con mucho más skill de pelea que lo que se ve en Civil War y se va a atañir se va a dirigir hacia los que tratan de sacarle como todas las funcionalidades del Spider-Man pelea enganche visualización piruetas normalmente estos juegos que son basados en superhéroes normalmente tienden a no trascender claro consumibles y terminan relegados a los hermanos chicos ¿cachadero? absolutamente estoy súper de acuerdo contigo yo creo que va para ya lo van a jugar pero yo creo que si sale el 2 también y todo pero no sé son como los juegos de las películas los juegos de las películas normalmente fracasan fracasan les va a pésir claro oye pero insisto en el tema de Injusty hablemos un poquito de Injusty ya para cerrar el tema de la Edre porque soltaron 15 minutos de gameplay podemos ver la habilidad de Superman ¿sí? de Superman de Aquaman de Aquaman de Batman obviamente de Batman y de Atrocitus Atrocitus no sé a ver obviamente va a ser difícil para nosotros opinar porque no estamos inmersos en la jugabilidad ¿cachadero? no vamos a poder customizar estamos opinando sobre lo que estamos viendo pero es lo que yo venía adelantando un poquito que esa cuestión de los de la superhéroes claro superhéroes transformers viene el balón de la mano con la transformación y todo lo que no me gustó fue que es muy igual a Mortal Kombat X y por ahí no tiene por qué hacerlo pero tampoco se está desmarcando mucho de la entrega anterior de Injustice ojalá que el modo de historia que a donde Injustice sí me gustaba a mí tiene que ver con este Superman que es dueño del mundo ojalá que ahí sí repunte porque en el modo de pelea sigue siendo un Mortal Kombat con Batman y Consumers según lo que escuché sí hay un modo de historia que es bastante atractivo pero no sabemos hasta dónde claro según lo que estamos viendo bien pero tampoco no sabemos hasta dónde va a llegar así que bueno la E3 yo podría va a ser también es como Frank Miller podría hablar dos capítulos de la wea creo que hay canales en YouTube dedicados a la E3 hay otros medios que están plenamente pero más que nada puntualizar que lo visual es una wea súper importante y este E3 la ganó por eso por lo menos Sony aparte imagínate God of War 1 gol obviamente después ya Days Gone Last One por más que se venga haciendo hace muchos años yo creo que estamos analizando PlayStations porque lo ganó se hizo Nintendo a lo que voy en definitiva es que ganó no se gana pero Sony ganó por esto que te estoy diciendo Horizon Zero Dawn World 2-0 después Batman BR Detroit Resident Evil Call of Duty Crash Bandicoon y esta wea de Kojima que gana por sí solo entonces 7-0 pasa que Nintendo está bien va y presenta sus cosas pero ya no tiene mayor injerencia en esto de cómo se mueve la industria de los videojuegos ¿cachai? entonces claro lo ganó lo ganó Sony por goleada ¿cachai? vamos a ver qué pasa a ver qué pasa así que por lo menos este capítulo ya se terminó así es y no voy a poder hablar de Civil War 2 compadre está terriblemente bueno pero ya se vienen más capítulos ahí podría ser un día no una streaming sino que una un radio donde Nerdix son Nerdix en vivo que le decimos una transmisión en vivo para que la gente se enganche ahí a Facebook tiene que ir ahí lo compartimos siempre y bueno Facebook y Twitter siempre compartimos esa información de cuando está mal aire porque en verdad no hay nunca una fecha fija sino que la compartimos cuando queremos porque todavía no está instaurada Nerdix Radio me rajo con una transmisión sobre cómics yo te controlo el sonido y todo ahí estamos los dos así que gente que está viendo quédese vaya si no es fan de Nerdix en Facebook ahí abajo está la dirección y está el link vayan háganse fans al tiro para que estén siempre al corriente de todas las noticias que le ofrece este portal maravilloso querido pelado creo que nos tenemos que retirar así es hemos invadido la cabeza de los nerds por más de una hora nos pasamos nos pasamos estamos más de una hora vamos a full viejo vamos a full muchas gracias por aguantarnos muchas gracias por querernos muchas gracias por escuchar este lindo programa que hemos preparado con todo el cocoro para todos ustedes vea anime consuma cómic de Frank Miller no importa lo que digan si de derecha o de izquierda no vote en las primarias ni en las secundarias ni en las terzarias no le crea a nadie cómprese patines llevada al transanteo también es un súper buen consejo para la gente en general y aproveche toda esta vida porque lo venimos diciendo la semana pasada cada segundo es un regalo por supuesto por mi parte muchas gracias a todas las personas que nos ven Correa Gonzo la Roma Ciel el Chincén no me quiero olvidar de nadie del José Manuel también que es nuestro próximo programa gamer te lo doy así en exclusiva únicamente en The Walking Nerd Game Hunters compadre nuevo programa de videojuegos con nuestro querido Cristóbal Mateucci y nuestro querido Ariel Play Ragnar Play quédense y si no son suscríbanse no sean lesos estamos generando harto material estamos creciendo y crecemos con ustedes quiero invitarlos también si Chimaru habló de Frank Miller propongan ustedes hablar de alguien más nosotros le preparamos el tema y para ustedes también pueden opinar ya saben si opinan después van a aparecer como cajitas de imágenes en este próximo video en el canal de YouTube y nada invitarlos obviamente siempre a revisar estaban pidiendo un The Walking Nerd en vivo se viene compadre se viene ya van a saber estamos road to the 30's claro así que nada dejarlo siempre en compañía de todos los programas de Nerdix y toda la programación que Nerdix tiene a través de las redes sociales y queremos darle las gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de The Walking Nerd para ti nena un saludo un saludo y un saludo de la